Hola compañeros, tenemos un nuevo servicio Nissan Sentra, no sé qué modelo sea Hoy vamos a ver el escáner Presenta una falla señores, de que el carro cuando está caliente El cuerpo de selección electrónica se apaga O sea, se modera demasiado Este motor lo acaban de montar señores Nada más arreglaron el puro cabezote, tengo entendido Según me dijo el mecánico Y para allá el carro lo andaba bien Y dice que le entregó el carro Y que a los 2 o 3 días el carro empezó a apagarse solito El compañero no tiene escáner para programar el cuerpo de selección Vamos a ver si Que yo recuerdo Hay otra forma de programar el cuerpo de selección Sin necesidad del equipo Pero, ¿cómo se llama? Vamos a meter el escáner Y a ver qué código Continuamos Vamos a leer Pues ok, señores Ya estamos aquí Vamos a abrir switch Vamos a meter el escáner Para ver que viene una tremenda lluvia señores Miren Vamos a ver que viene una tremenda lluvia señores Vamos a ver que viene una tremenda lluvia señores Ok señores Dice que es modelo 2005 Nissan Sentra Ok, vamos a entrar Entramos Fuertísimo el aire señores Qué rico El cliente nada más quiere que yo le programe el cuerpo de selección Así que esté Yo traje el carro para acá Y sí, efectivamente Vamos a seleccionar Diagnóstico Búsqueda Seleccionar a mano Nissan Programación Seleccionar a mano V Es uno Central América del Norte Central América Centra No dice ninguno América del Norte América Centra Este debe ser Debe ser B 16 No me equivoco 2000 No 2007 No B15 Hasta el 2005 Aquí está Escanear Seleccionar sistema Motor Porque si me meto en la Nissan Estos señores A su máquina Me va a sacar bastantísimas Cosas No La verdad Quiero ir A lo directo Ya empezó a llover Señores Gracias Gracias De nada De qué De qué compañero Yo lo puedo Estar deteniendo Ok Mi vecino aquí A acechar Que es lo que estoy haciendo Dice código P300 Señores Nada más Es un Misfire Si no No me equivoco En la Nissan Ok Debe flujo de datos Señales de entrada Bueno Vamos a arrancar El carro Porque esto Entró nada más Para Para programarle El cuerpo de sedación Miren Ya se apagó Que se escucha La cadena Señores Se escucha La cadena Vamos a borrar El código Ahí está Código borrado Pruebas Pruebas de acción Aquí no me dice Si puedo Programar El cuerpo de sedación Pruebas de acción Inyección Ventilador Temperatura Siento el motor Un poquito así Descontrolado Equilibrio De potencia Esperando La operación No No lo voy a No lo voy a terminar Vamos a esperar Un rato Que Caliente La máquina Señores Porque está bien fría Todavía Hasta la temperatura Y continuamos Ok señores Este carro Está fallando Señores Este carro No No se va a poder Arreglar Señores Miren Veo como falla Como que Ese fallo De P0300 Significa Que hay un problema O en la bobina O en la bobina En las bobinas O en Porque es más Fáil Subción de aire Y como este tipo De carritos Casi no sacan Nada De aquí señores Eso es todo Eso es todo Lo que saca Está fallando fuego Ya casi está Cuando está Ya cuando está Casi calentando Es cuando pasa Este problema Me había notificado El muchacho El mecánico Este Voy a Vamos este A acelerarle Un poquito Oh Ya se Donde está El problema Si lo logran Escuchar Cadena Señores Por eso Marca el código P0300 Porque se pierde La sincronización Del CKP Con el CMP Señores Ese es el problema Por eso El cuerpo De aceleración Ya no sabe En que posición Está Vean como suenan Suena feo Señores Y no veo Que aquí Prenda La presión De aceite Ahí se tira Para mí Es raro Porque el carro Yo me lo traje Desde el centro Hasta acá Y está largo Y no Nunca me hizo esto Ahí se quita El ruido Señores Pero se apaga La máquina Escuchen el ruido Espero que Escuchen más ruido De lluvia Que Porque está Lluviendo Señores Está Lluviendo Está fuerte Está fuerte El ruido Este es El problema Posiblemente En el Engranaje Variable Por el serenoide BBT Señores Aquí hay un problema Porque No está perdiendo Presión No veo que Haga presión Acá Yo tengo que Mantenerlo Yo acelerado Para que Si lo modelo Miren No creo Que me lo permita Ahora no se ha detectado Todavía no ha registrado El código Bien Se apagó Señores Vamos a Salirnos Vamos a Mantenimiento Reset De frenos Aprendizaje Inición De sistema De acondicionado Aprendizaje De cuerpo De aceleración Electrónico Vamos a Entrar Aquí A ver Si tiene Para Ya Está Más a Más a La mitad Vamos a Seleccionar Nizón Nizón No no Esto no es problema De cuerpo De aceleración Señores Este es problema Porque se está Moviéndose El tiempo Si Pierde La posición El tiempo Largo De levas Y eso Ocasiona Que el cuerpo De aceleración Se desprograme Y no quiera Mantener estable La máquina Estoy casi seguro Que está Por ahí El problema Estamos esperando Aquí Ahí está Harto Aprendizaje Esta fusión Borrará El valor El uso Indirecto Comunicando Inicial Completado 100% Completado Por favor Se ve la función Actual De vuelta Ok Vamos a ver ¿Escucharon? Está prendiendo La batería Ahí se trata De mantener Señores Pero no No es correcto Señores Aquí hay un problema Aquí supuestamente Ya le hice El ajuste Justo En relación En objetivo Actualizar 700 revoluciones 800 600 Está cayendo Demasiado No 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 lo permite Señores Señores Este es problema De vuelta Este es problema De motor Señores Aquí no vamos a poder Hacer nada La aprendizaje Si lo Si lo Este Acepto Pero Como hay problemas En el motor No va a quedar Así señores Por eso En frío Arranca bien Y una vez Que ya se empieza A calentar El aceite Cae este problema Ahora no sabemos Que aceite Le pusieron A este carro También Eso podría Ser que le estoy Dañando A la máquina Si Por eso Es otro carro Que ya tiene El sistema BBT Señores Hay que saber Poner el aceite Adecuado No solamente Es Poner Por poner Señores Ya estos carros De ahorita Hay que saber Que aceites Son los que debe Adecuadamente Debe llevar Yo siempre he dicho Que cualquier carro Puede llevar El aceite Que yo siempre recomiendo Que es el 25W50 Pero los carros Que no tienen No tengan Sistema BBT Árboles Levas Variables En estos casos No señores Tiene que llevar El aceite Adecuado Para este carro Que posiblemente Sea 5W30 O 15 O 5W30 O 15W40 No sé Teníamos que verlo En manual Porque por ahí Podría estar El problema Pero No creo Que el problema Este por allá Sino que haya Un problema Como acaban De bajar El motor Este No sé Que aceite Le pusieron La verdad Yo aquí Desgraciadamente Yo termino Señores Si Ya se mantiene Un poquito Pero Ya miren Se apagó No señores Esto no Pierde presión Así que Este Pues Ni modo Va a ser un video Muy cortito Señores Muy cortito Muy cortito Esto no Tenemos que hablar Con el cliente Yo hablo con el mecánico El mecánico Que se encarga Hablar con él O quiere que yo Se lo vea Con mucho gusto Y este Pues así voy a sacar el video No queda de otra Sigo como de evidencia También porque Este Para el muchacho Así que Pues ahí estamos señores Soy Chavín RG Raúl Guillermo Real Maldonado Estamos para el siguiente video Para los que quieran El manual De este carro Tengo Manual completo Señores Necesito que me manden Dos fotos Una donde estés suscrito Y le hagan dado un like Al video Y la segunda foto Donde lo compartieron En cualquier red social Que tengan por favor Acuérdense que ya tiene Un Ya tiene Ya tiene Una pequeña colaboración Por el manual señores Por favor Échenme la mano también a mí Yo ya tuve tres años Regalándolo señores Así que No va a costar muy caro No se preocupen Para que ustedes Lo puedan obtener Así que Ahí estamos señores Nos vemos